¡Suscríbete! 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 Damas y caballeros Todo listo, todo preparado, buenas noches, bienvenidos Damas y caballeros Bienvenidos a la música, el ritmo y el sabor esta noche Por parte y conducto de sonido dragón Buenas noches, damas y caballeros Dragón Y bueno pues damas y caballeros Esta noche para la banda que nos viene sintonizando Nada más y nada menos Esa noche damas y caballeros Estamos totalmente listos, estamos totalmente preparados Y bueno pues damas y caballeros Esta noche queremos saludar a la banda que ya nos viene sintonizando Nada más y nada menos Esta noche toda la bandita que bueno pues ya nos hace un favor de acompañarnos Nada más y nada menos, dice Hola, buenas noches, ya presente con el más chingón sonido dragón Para la amiga Lucy Muñoz Que ya nos acompaña esta noche, gracias Toda la bandita que se va conectando poco a poquito en ese programa Damas y caballeros Esta noche estamos totalmente listos Damas y caballeros Y sigue a la fiesta A coger sus parejas Y a bailar con la onda Bueno pues damas y caballeros Esta noche Queremos mandar los saludos Dice, llegó el Richard Sémes Los caguamos en Puebla Tezcoco siempre contigo Te hago muchísimas gracias La banda que nos viene sintonizando Nada más y nada menos Toda la banda que nos viene sintonizando Nada más y nada menos en ese programa especial Damas y caballeros Esta noche Y sigue a la fiesta A coger sus parejas Y a bailar con la onda Esta noche Nos queremos que la banda que nos empiece a acompañar Y nos ayude a compartir las transmisiones Esta noche Vamos a estar aproximadamente una horita De este lado Poniendo música para la banda Para el barrio Que bueno pues ya nos hacen el favor De sintonizarnos Nada más y nada menos En esa super ocasión Dice Aquí presentes Desde Texas Descoco Para Christian Esta noche Hola, hola Aquí presentes Desde Naucalpan Para Taira Medichel Que ya nos acompaña La amiga Taira Y toda la banda de Naucalpan Esta noche Damas y caballeros Vamos a iniciar De la siguiente manera Y vamos a reventarnos Una cúpula Cuando llegan esta noche Para la banda Que ya nos acompaña Y segan la fiesta Sabor A coquen sus parejas Y a bailar Con la banda Tumpera Y dice Y dice Echan el sabor Este es el Ecuador Papá Este es el Ecuador Hola sonido Un saludo Para Mis nietas Alex y Jimena Que lanzamos Desde Puebla La Bella Mi corazón No puede Gran Mi pobre corazón No puede Aquí iniciamos Aquí iniciamos Aquí iniciamos Mi ciudad Policrata Mi alma sufrir Buenas noches Aquí iniciamos Sí señor Este es el Ecuador Gran Mi vida es un martirio Buenas noches Aquí iniciamos Aquí iniciamos Mi vida es un martirio Que es Pasado De un corazón Mi corazón A quien me diga 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 Mi corazón A quien no me sigo Amar Vámonos Rígues Esa noche Aquí iniciamos Este corazón Porque haces para ser Ingrado No ves que por ti Sufre y llora No parece que de mí Ajá Un saludo Un saludo para el amor De mi vida Iván Iván Mejía Que lo ama mucho Su esposa Aquí iniciamos Aquí iniciamos Ah Esa es la voz No puedo más vivir Con este buen dolor No puedo más vivir Con este buen dolor No puedo más vivir Con este buen dolor No, que me consuela Que el sol No, que me consuelo Y digo al señor Que se consuela De mí Vámonos Vámonos Rígues Venga el sabor Saludos para ese David Es una avisada que Deja de estar de pinche mamón Échale sabor Dice Saludos a mi nena Juan Rodríguez Me entregué en mi corazón DJ Houston Que es el amor De mi vida Juan Rodríguez Esa es Benito Ajá Y dice Porque está bailando En las palmas La violencia Vamos a compartir bandita Vamos a compartir Es gratis Esa noche Aquí iniciamos Aquí iniciamos Aquí iniciamos Labores Vamos a compartir Gracias Mi vida es un martillo Que tengo que pasar Vámonos Recio Dice Vámonos Recio Vámonos Recio Este es el Ecuador Papi ¡Alegría! Mi vida es un martillo Mi vida es un martillo Que tengo que pasar Un saludo para Rosa Delgado Toda la banda Toda la banda de Guerrero Salve Quiera mi corazón Aquí no me supo amar Vámonos Recio Toda la pinche banda Que está conectada A web.com Esa noche Para el Benito Y toda la pinche bandota Esa noche Esa es el sabón Vámonos Recio Vámonos Recio Dice Este es el Ecuador Papi Chula Las ecuatorianas Esa es la noche Esa es la noche Esa es la noche Richard Puebla Y toda la banda De Texcoco Vamos a compartir bandita Gracias Hagan el paro Estamos iniciando Estamos iniciando Labores Saludos a mi hermano Emilio Vera Que se recupere pronto Vámonos Recio Dice Aquí iniciamos Aquí iniciamos Bienvenidos al sabor Bien Vámonos Recio Es un martirio Tengo que pasar Vámonos Recio Dice Es un martirio Tengo que pasar Te entregue mi corazón Aquí no me supo amar Vámonos Vámonos Recio Vámonos Recio Aquí no me supo amar Sí señor Este es el Ecuador Este es el Ecuador Este es el Ecuador Papá Este es el Ecuador Y todos los Caguangos Eso Vámonos Recio Que se recupere Su guitarra es la boñada Ajá Un saludo para el alumno Emilio López Sí señor Mi vida es un martirio Que tengo que pasar Y dice Mi vida es un martirio Que tengo que pasar Te entregue mi corazón Aquí Último cachito Ya se va Te entregue mi corazón Aquí no me supo amar Dragón Sonido Sonido Dragón Bueno Damas y caballeros Esta noche queremos seguir saludando a la banda que nos está acompañando Dice ya presente al 5 sonido de la banda para María Ramos Un saludo para Noemí López Un saludo para la amiga Lucy Muñoz que ya nos acompaña En ese programa especial Dice Damas y caballeros Esta noche estamos iniciando labores Estamos iniciando labores y queremos que la bandita nos ayude a compartir En ese programa especial que los sí Damas y caballeros Esta noche con tantísimo gusto Por supuesto en ese programa Vámonos a la música Damas y caballeros Se llama Y se titula Cumbia 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 Nos vamos a reventar a la siguiente grabación Se llama Y se titula Esta es una cumbia sobre el río Esta noche queremos seguir saludando saludos para los de Hidalgo Una rola del grupo Nietzsche Bannedor Vamos a compartir bandita Vamos a compartir Saludos para los panchitos de Santa Luca Saludos para Domingo Arenas Puebla Esta noche Esta noche ¡Hueva! Pequeño Cumbia Cumbia Vámonos a la siguiente Oh, ¡Hueva! ¡Hueva! Esa noche toda la banda de Puebla Los Ángeles, California Toda la bandota de Hidalgo El pequeño gigante Échale sabor Un saludo para todos los pueblanos Saludos para todos los presentes Esa noche Que hay dragón, ya llegué ¿Crees que poder mandarme un saludo? Ya compartí, gracias Un saludo para Rosana Melo Un saludo para la amiga Pipis Cortés Que ya nos acompaña Ajá, sabor Esta noche para los Dux y el Tantú Ese tec, teques El Richard se vence Caguamos Puebla Y Texcoco Siempre por siempre el sonido de Caguón ¡Gradón! ¡Ay, güey! Vamos a compartir bandita, gracias Saludos está El Molino en la Culpan Esa noche para Taira ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Dragón! ¡Mazolino Dragón! Esta es una cubra sobre el río Y dice Saludos para Marisol de Guatemala Y señor Saludos para Saludos a señor Carolina 에서 Pequeño ¡Atenace Certera Esa noche toda la boda demez Carolina ¡Atenace Rapón! ¡Ja, ja, ser! ¡Dragón! ¡Vámonos! Un saludo para el Chinas Hasta Utah ¡Sabor! ¡Vámonos! Un saludo para María Pérez ¡Saludos desde Nashville Tennessee! ¡Ja, sa, sa! DRAGÓN La cadencia buena Sobre Mendo días sueña Ella Como gira y vuela Mientras Aquel se me vea Aquel se me vea Aquel se me vea Aquel se me vea Échale sabor, échale sabor Saludos para Encleo Emperatriz Ajá Vámonos Saludos para Izúcar de Matamoros, Puebla Esa noche Unos guapangos Un saludo para Alejandro Carvín Y dice Dragón No nos olvido dragón El Pequeño Gigante Bueno, damas y caballeros Hasta ahí nada más Queremos seguir saludando a la banda que nos viene acompañando Nada más y nada menos En este programa especial Saludos para toda la banda de Hidalgo Pon una roleta La cumbre de la velludita A ratito compache A ratito vamos a empezar a complacer a la banda Dame chancita con Galvita Y nos amanecemos Esa noche para la gente que nos viene sintonizando Por primera vez Déjenme decirles Comunicarles En esta ocasión Bueno, pues solamente Es una transmisión sonidera Por esta ocasión Solamente Solamente Cumbias Salsas Es lo que estamos ahorita Bueno, programamos En esta super ocasión Saludos para el champarro de Jacksonville Esa noche la gente que nos viene sintonizando para Jesús Santos Y toda la bandita que ya nos hace el favor de sintonizarnos Nada más y nada menos En esta ocasión Damas y caballeros Vamos a bailar una rica salsa Para todos los salseros De corazón que ya nos están sintonizando Nada más y nada menos Esa noche Vamos a bailar una rica salsa Caballeros, vamos a bailar lo rico de la salsa Para todos los enamorados Y enamoradas que ya nos están sintonizando Nada más y nada menos Esta noche ¡Gracias! Gracias. 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 Ahora sí traigo ganas de bailar, ahora sí traigo ganas de bailar, no sé, ¿verdad? Pero hacemos el intento. Esta noche para la banda que nos viene sintonizando, nada más y nada menos. Eh, dice para Marisa Montoya, eh, la amiga Figueroa, Figueroa, que ya nos acompaña. Eh, para Pablo Alonso, la amiga Gaby Cruz. Cruz. Y Pablo Alonso, que ya nos están sintonizando, nada más y nada menos. La banda que nos está acompañando en este programa. Y bueno. Y bueno. Nos pidieron la cumbia del sol. Nada más que no nos dijeron con qué grupo. ¿Qué grupo? Y vamos a poner la cumbia del sol esta noche. Por supuesto, para la gente que nos pidió esa temita. Con bastante gusto, damas y caballeros. Por ahí, por ahí, el que gusten, te invita. Te invita. Si me pueden decir con qué grupo, quién la canta, para que así sea más fácil de buscarla. Así es que damas y caballeros, vamos a bailar la cumbia del sol esta noche. Para la gente que nos está sintonizando, nada más y nada menos. En esa super ocasión. Esorticlesia. Ocasión. 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 Cumbia, un cumbia, un cumbia. El pequeño gigante. ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Ahí va! Damas y caballeros, vamos a bailar la cumbre del sol esa noche Esa noche para este Mario Cervantes, mi compadre que ya nos acompaña Llegando y compartiendo como debe de ser con toda la bandota Esa noche ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Echale sabor! ¡Me puedes cobracer con la canción de Los Cepos! ¡Regresa, por favor! ¡Ajá! ¡Vámonos, Ricky, dice! ¡Saludos a toda la banda ya presente! ¡Órale! La cumbia del sol es la cumbia del sol Que se siente calor y es una flor con mucho sabor Un sabor de un sol con calor Un calor de un sol con limón y movió Llamador, llamanos, sensación, y el sol, el sol, el sol, tu empujón ¡Échale sabor! ¡Baila! ¡Ajá! ¡Ajá! La cumbia del sol es la cumbia del sol es la cumbia del sol que se siente calor y es una flor con mucho sabor Un sabor, un sabor de un sol, un sabor, un sabor de un sol con calor y amador Un sabor, un calor de un sol, buen cumbia del sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol y movió Saludos para mi novia Neida Saludos a toda la bandita De la coyota Dragones Vamos a compartir, vamos a compartir Si no comparten, no los complazco Saludos para Luz María Esta noche de parte de Luz y Muñoz Échale sabor, dice Vámonos Ricky Ya llegó la famosísima Luz y Muñoz Fue la primera copa Si señor Dragón Échale sabor, échale sabor y ya se va Bueno, damas y caballeros Hasta ahí nada más esta noche para la banda que nos viene sintonizando Nada más y nada menos en ese programa No sonido dragón ¡Vámonos! 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 No puedo ver el tiempo a ti Y tu triste mirar Te esconde que ya Bueno pues esta noche La banda que nos viene sintonizando por ahí La bandita que nos está escuchando La bandita que nos está escuchando Por ahí Donde quiera que nos estén escuchando Si nos hacen el favor de decirnos Cómo se escucha el audio Cómo nos escuchamos por ahí Háganos el paro por ahí Si nos avisan cómo se escucha Bueno pues la verdad que no No solamente nos escuchamos aquí Pero aquí se escucha perrón No sé ahí donde quiera que nos estén escuchando Por ahí si nos hacen el parito Decirnos cómo se escucha el audio Se debe de escuchar fuerte, claro y entendible Los saluditos chingones Para la banda que bueno pues ya nos hacen el favor De sintonizarnos Nada más y nada menos en este programa Damas y caballeros por ahí Si nos avisan cómo se escucha Le subimos, le bajamos Ahí se escucha bien O no se entiende o qué traza Esa noche Esa noche Esa noche Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré Cómo podré vivir Un año sin tu amor Un año sin tu amor La carta dice Espera ver El tiempo pasará Un año no es un ciclo Y yo Volveré O qué difícil Vivir sin tu amor Y bueno pues damas y caballeros Esta noche Para la banda que nos está sintonizando Dice saludos para Cristina, María, Luz De parte de Luz Saludos para mi prima Vane Se escucha chido Saludos amiga Báilale Luz Oye fuerte, claro Esa noche Para Marte Randes Aquí dice En En Eñas Dice Se escucha Así ni pasadito Esa noche Para mi compache Saludos para mi prima Vane Es la mejor Dice para Abby Mendoza Y la banda que nos viene sintonizando Nada más y nada menos Sabrosa Damas y caballeros Nos pidieron la curva de la velludita Esa noche Pero con mucho sabor Vamos a hablar esta noche Con la gente que bueno pues ya Bueno pues ya está cotorreando con nosotros Damas y caballeros Ayúdennos a compartir Ayúdennos a compartir Porque a mí no me gusta Están hablando como pinche loco Esta noche Damas y caballeros Vámonos a la música Por supuesto Para la gente que bueno pues ya está cotorreando Saludos a mi prima Vane Es la mejor Dice Escucha chingón Fuerte, claro Ya sabes De la rifa Saludos para Iván Martínez Blanco Muchísimas gracias Te escucha perfecto Para María Ramos Para Cristina Centeno Buenas noches hermosa amiga Luz y Muñoz Esta noche la banda que nos viene sintonizando Vámonos a la música Se llama Y se titula Cumbia Cumbia Sabrosa Cumbia 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 Echale sabor Eres una chica Niña pomposa Eres un pétalo de rosa Delicada como un jazmín Mi niña que linda chiquita Bella bellutita Amable, bonita y pertenece Échale esa voz Bella belluta, belluta Buenas noches hermosa amiga Lucy Que linda chiquita Bella bellutita Esa noche para Marta Hernández Hola Y dice Bella belluta, bellutita Échale esa voz Sí señor Cuando bailas con el sonido apache De mi besota para ti Y dice Que le pone Ivin Sánchez A para ti Niña que linda chiquita Dice Fabián Martínez Bella belluta, bellutita Ambráceme con la copia ecuatorina Ambráceme con la copia ecuatorina Me desea regresar a ti por favor Lutita Niña que linda chiquita Bella belluta, bellutita Hermosa, bonita y caderona Ella de salud dice Bella belluta, bellutita Sí señor Producciones Sacha San Felipe Ayuda Sabroso Escucha Marifer Y el apachito Vámonos rígdese Échale esa voz Y a tu Gracias a todos Sonido de dragón Chingosísimas cumbias Oh yeah Sal Sal Sabón Un saludo para la amiga Ivo Martínez Julián Ríos Échale Ivo Bella belluta, bellutita Bella belluta, bellutita Ambrera Bella belluta, bellutita Un samba Échale Fabrosos Bella belluta, bellutita Lo bueno que mañana ya no trabajo, eh Bella belluta, bellutita Sí señor Sabor Bella belluta, bellutita Irvin Sánchez Esa noche para los cagamos y el Richard Sonido apache de Minnesota Todos los cagamos Ayudita Mi niña El Richard Y los cagamos Bella belluta M.S.M.S.A. Amazón Amazón Bonita y pretenciosa Bella belluta, bellutita Mi niña Qué linda Y chiquita Bella belluta, bellutita Hermana Él chale Chamos B.C.A.D.O.A.K.O.A. Bella belluta, bellutita Bella belluta, bellutita Bella belluta, bellutita gracias a los que no pues también muchísimas gracias por estar con nosotros esa noche nada más y nada menos en ese programa especial damas y galleros para mi compadre es Alejandro Carví, la banda de Puebla ver compadre, tú me estás conectado para poner tu canción que nos pediste esa noche damas y galleros nada más y nada menos la banda que nos viene sintonizando en ese programa Fondito Musical y sigue la fiesta a coger sus parejas y a bailar con la banda rumbera mi pobre corazón no puede más sufrir mi pobre corazón no puede esta noche la banda que nos está acompañando nada más y nada menos esos coagamos en Richard y toda la pinche bandonda que nos está sintonizando nada más y nada menos en ese programa especial con alegría con alegría vamos bailando mi vida es un martillo que tengo que pasar esa noche damas y galleros vámonos a la música para dedicársela a la Alejandro Carví y señor toda la banda de Puebla esa noche se llama y se titula vuelve el ritmo sabrosón del grupo en sangre señor el ritmo el ritmo echa de sabor tengo que acostumbrar a no vivir más sin tu amor te alejas te alejas me dejas si por ser un saludo para Cristina se entera compartido gracias dragón esa noche la vida te enseñará a no jugar con el amor si señor y ella te acordará mis palabras te acordarás de mi falso amor que sabor que sabor ajá salud para mi iguales coronado de Puebla sabor si llevas corazón no me vas más échale sabor dice si llevas no te buscaré jamás que me dejas tú por ser tan pobre te juro que no olvidarás mi nombre no lo olvidarás suena suena y en el universo del amor el sabor el ensamble este es el grupo de ensamble falso amor así se llama y dice ese Mario Cervantes ay a no vivir sin tu amor ese Mario Cervantes me dejas se va a hacer la carnita o que transa que como tú la vida te enseñará échale sabor perdón en el amor ese día te acordarás de mis palabras te acordarás de mi sí señor sí señor falso amor así se llama falso amor si te vas corazón no vuelvas más si te vas no te buscaré jamás que me dejas tú por ser tan pobre te juro que no olvidarás mi nombre vámonos Ricky vámonos Ricky sí señor sí señor otro cachito otro cachito compadre te acordarás de mis palabras te acordarás de mi falso amor esa noche vámonos Ricky vámonos Ricky dice corazón vas vas si te vas no te buscaré jamás eso es todo compadre un dragón para la bandota dragón dragón un ser tan pobre un dragón dragón te juro que no olvidarás mi nombre sí señor no olvidarás echa de sabor echa de sabor bueno vamos a subirlo un poquito porque como que siento que me escucho bajo y no me dicen saludos para saludos para América Amada Guadalupe Alexis de parte del Armando saludos desde Bernon Canadá hasta allá llega la señal del pinche dragón hijo de malas hasta Canadá está chido esta noche damas queremos seguir adelante y vamos a dedicar esa semita para la banda que nos pide esa semita un temita chingón un temita perrón para la banda que nos está sintonizando nada más y nada menos dice desde Nashville hasta la la internacional colonia independencia Monterrey orale a web.com esa noche esa noche para toda la banda de Monterrey Quisiera regresar a ti ya lo pensé si tú me das tu perdón regresaré no es muy tarde corazón piénsalo bien para estar juntos los dos otra vez para estar juntos los dos otra vez esta noche damas y caballeros queremos seguir adelante con más música y por supuesto seguir torneando con la banda que nos está acompañando en este programa especial nada más y nada menos dice ponte en la perrona compadre Luna lunita para que vean que traza ahorita la ponemos así compadre dedicada especialmente para el Mario Cervantes y la banda Tecando en chinga loca allá en los tacos el alteño Eres y se escuchaba si uno nos escucha mejor esa noche vámonos a la música se llama quisiera regresar a ti chiquita pero tú ya no quieres esa noche si tú me das tu perdón regresaré no es muy tarde no es muy tarde corazón piénsalo bien para estar juntos los dos otra vez para estar juntos los dos otra vez échale esa voz si señor saludos compadres del meritito calipas saludos 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 la familia Martínez Céspedes y dice el pequeño gigante quisiera regresar a ti ya lo pensé si tú me das tu perdón regresaré échale sabor es muy tarde corazón vamos a compartir vamos a compartir porque si no ya nos vamos y dice todos los dos otra vez saludos saludos ha pasado mucho tiempo y antes la verdad con el amor no se debe jugar nunca jamás si señor yo recuerdo algo que te intento esa noche para Lugo Vázquez y toda la banda del Bronx Nueva York es de afro una vez más échale sabor saludos para Rafael Aguilar saludos compadres subele que ya estoy aquí presente es Ángel Fuentes saludos para mis hijas Yaggy para Vanny Moniz que te están escuchando gracias gracias el pequeño gigante échale esa voz y dice ajá sonido dragón esta noche para toda mi bandota esos chamacos San José esos niños barro de la lupita para ese carrito ese famoso ardilla el pequeño gigante oye siempre coge dragón ajá el pequeño gigante no me explico la razón si señor es un martillo que no aguanto esa noche para los Richard ese Richard se viene ese todos los caguamos yo no quisiera morir toda la banda del pueblo y Texcoco para que quiero la vida esa noche para publicidades Carlitos Pérez para que quiero esa noche para publicidades Carlitos Pérez si señor Vámonos Saludos a las morras Bien guapas y bien buenotas Hola, 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 saludos para Alexander Que ya nos está sintonizando nada más y nada menos Fundito Musical Siga bailando con amor Que la cumbia ya empezó Y dice Esa noche la banda que nos viene sintonizando nada más y nada menos Bueno Y llegó la fiesta con Vierpera Y bueno pues seguimos cotorrando con la banda que bueno pues siempre nos acompaña Todos con careta para formar un carnaval Vamos a alegría a bailar Vamos a alegría a gozar Hijo de malas, hijo de malas Vamos a empezar, qué rico Vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Un saludo para el Ángel Fuentes Para el Ángel Fuentes, un saludo para el Ángel Fuentes Toda la banda de Nueva York, vea Gopache Donde está la pinche bandota de Nueva York, no te digo Donde está la pinche bandota de Nueva York Donde está la pinche bandota de Nueva York, no te digo Le manda la música perrona La música chingona, sí señor Desde directamente desde la ciudad de Puebla Damas y caballeros Este mira que como me encanta Y le encanta a mi compadre Mario Cervantes Y toda la banda de Taquerera Alteño, vea Gopache Una pinche rota chingona Que bueno pues queremos dedicar con la banda que nos está acompañando nada más y nada menos Se llama y se titula Luna Lunita Esta noche Esta noche Cunga Cunga Pequeño Gigante Damas y caballeros Más y nada menos en la página oficial de un servidor Sonido de Agón Señor Esta noche Esta noche Luna Lunita Luna, luna amiga Dile que la quiero, que no vivo sin su amor Luna, dile que espero Por la nochecita Por la nochecita Junto al río La espero Roba de de Sí señor Y del día Porque somos de la banda y para la banda Para pedir Nada más y nada menos Con un beso Sonido de Agón Señor Ramón Saba, saba, saba Roba de de tu fútbol Y del día Su calor Para pedirle perdón Con un beso Un beso Rola chingona Con adiós chingón Sonido de Agón En la acción Un beso Ay güey Vámonos ríquices Saludos para la banda de Puebla desde Tennessee Yagüe.com Toda mi bandota de Puebla Todos mis paisanos Toda la pinche bandota de Puebla Desde Nashville Aquí estamos Aquí estamos Estamos en Nashville Tennessee Sí señor Luna, luna Mi hija El odor que se siente Dile que la quiero Un burro cuando le tiran el rabo Es el mismo que cuando yo Cuando sonido de Agón Te vas de mi lado Te quita gusto Ay güey La espero Dale Robaré de tu fútbol Un saludo para Serimar Y un besito también Edirle el sol Sí señor Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Y del día Su calor Para Guirra 38 La bella tercera Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Saludos compasio Mario Cervantes ¿Dónde andas? Echale el sabor Echale el sabor Y a tu calor Para pedirle perdón Por solo un beso Un beso De amor Por solo un beso Un beso De amor Los piratas Luna, lunita Sabas Presente poblado De nacimiento Por mayoreo De votos Esa noche Para José Eugenio Ajá Y dice Sí señor Luna, luna amiga Dile que la quiero Que no vivo sin su amor ¡Ay dolor! Luna, dile que espero Sí señores Por la nochecita Ese Mario Cervantes Para el ángel Muentes Y toda la piche Bandota Robaré de tu fulgor Y del día Su calor Para pedirle perdón Por solo un beso Un beso De amor Robaré de tu fulgor Y del día Su calor Para pedirle perdón Por solo un beso Un beso De amor Por solo un beso Dicen para Ben Díaz El niño más guapo Del mundo Vámonos Ricky Venga el sabor Eso Hasta ahí nada más Dicen saludos De California Esta noche Para toda la banda De Los Ángeles California Sonido Dracón Damas y caballeros Esta noche Vamos a bailar Un temito chidón Algo de la música Del grupo Del grupo ¿Cuál? Sí señor El número que lleva Por nombre Ojos azules Es de vida Se los queremos dedicar A todas aquellas personas Que bueno Pues ya nos están acompañando En este programa Para todas las Mujeres hermosas Que tienen ojos azules Y a las que no Pues también Porque todas las mujeres Son hermosas Es de vida Se llama Y se titula Ojos azules Escucha la letra Escucha esa rolita Perrona Con mucho sentimiento Y candela Esta noche Esta noche Dracón Sí señor Ojos azules Amigos saludos Para el rato Rato que no te escuchaba Salúdame a Daisy Y a mi amigo José Por favor Desde Saltillo Coahuila Para Víctor Luis Hola buena noche Saludos a todos Los que sintonizan La sonido de agón Ojos azules Así se llama Escucha la Mario Cervantes El grupo El grupo El grupo El grupo Grupo ¿Quién? Esos bonitos Ojos azules Son Los que me tienen Locos de amor Por ti Esos bonitos ¡Ay, ay, ay! Ojos azules Son Ojos azules Tienen Locos de amor Por ti Hay azules Hay azules Azules Como el mar Sí señor Hay azules Ojos azules Azules Como el mar Hay azules Sí señor Azules Azules Como el mar Vámonos Rick Venga el sabor Esa noche Para el kicker Santos A web A web A web A web A web A web Echar el sabor Vámonos Rick y Ricón Dragón Ojos azules Así se llama Así se llama Hay azules Azules Es el Richard Siempre con sonidos Todos los caguambos Pueblites Coco Vámonos 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 Recio Dice Para Saludos Para mi esposa Flajita Chendi De parte del kicker Sí señor Nos vamos Nos vamos A las diez Nos vamos A las diez Gracias Chido 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 Banda Chido Banda Vámonos Ricky Ricón Venga Órale Y dice Sí señor Esa noche para Tocha La banda Quéreme No seas así Entrégame Tu corazón Ay 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 Quéreme No seas así Una cumbia Con sentimiento Entrégame Tu corazón Cuando me miran Ellos me hacen Echanle sabor Por eso Sí señor Es que la quiero así Cuando me miran Ellos me hacen sufrir Por esos ojos Es que la quiero así Ay azule Azule Como el mar Hay azules Azules Como el mar Hay azules Azules Como el mar Hay azules Azules Como el mar Sonido dragón Bueno pues nada Si caballeros Esta noche Dice 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 Que te mando saludos Y gracias por el saludo Igualmente un saludo Para la amiga Daisy Que ya nos está sintonizando Nada más y nada menos En ese programa Bueno pues damas y galleros Donde está la bandita A ver donde está la banda La banda que nos está acompañando Repórtense Repórtense La banda que nos está acompañando Dice Buenas noches Mi dragón sonido Sonido de dragón Para José Pérez Y la banda que nos viene Sintonizando Nada más y nada menos En ese programa Especial Damas y galleros Esa noche Nada más Y nada menos La gente que nos está sintonizando Bueno pues hoy En ese programa Especial Damas y galleros Esa noche Dice Buenas noches Dice mi dragón Saludos para la banda Que nos viene sintonizando Nada más y nada menos En ese programa Vámonos a la música Porque nos vamos A las diez Nos quedan veinte minutitos Vámonos con Damas y galleros Se llama Y se titulna Saludos para Lidia Contreras hasta Chicago Y nos dice Paco Pacolumbia Compa Dice Lai perrón Donde están los Lai Banda Si pinche copache No nos regalan Ni un pinche Lai Pero bueno Y luego nos piden Que luego se enojan Porque no mandamos Un saludo No les ponemos Una canción Pero no nos regalan Ni un Lai Bueno ni modo Esa noche Esa noche Nos vamos a las diez Nos vamos a las diez Gracias Órale Échale sabor Si señor Esa noche Sos Esa noche Lai por la ale Gracias. 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 Bueno, esa noche nada más... ¡Gracone! La banda que nos sigue sintonizando, Condito Musical. Y una onda más de la organización mega sabrosa, ¡Los impactantes del sabor! 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 López. Con su ritmo y sasa. Gracias. 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 Cuando el sonido bueno empiece a sonar, atentamente, el Héctor López. Tengo corazón roto. Oh, el corazón solitario. No te digo. Ya no me de, ya no me de. Ay, Dios mío. Esta noche, damas y cañuelos, vámonos de voladita porque ya nos vamos esta noche. Baila, goza, baila, pasa. Baila, goza, baila, pasa. No, 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 no. No vayas a pensar que ya no me interesas. Aún sigues siendo tú la dueña de mi vida. Aún sigues siendo tú la dueña de mis besos. No, 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 no. No olvides nunca de mi cuerpo. Esta noche. Saludos, saludos para el cocolizo. Que mañana se va a aparecer. Falta en caricia. Alpirurris. O el vaso de plata. Estoy pensando en ti. No me llames más. Y seguirás a este. Pon un pinche conmigo bien loco. Ven, me vayó. Ven, me vayó. Ya ni ves, nada más inventas, Oscar. Hoy, feliz, espérame, regresaré. Y no me iré jamás. Sí, señor. Vámonos, Ricky. Ay, ¿dónde estarás? Ahí se nos amó. Yo regresaré. Dos envidios más y nos vamos. Gracias, buenas noches. Nos vemos hasta la próxima de la serie. Donde sea que estés. Sa, sa, sa. Ay, ¿dónde estarás? Le doy saludos para mis dos viejas. Acá pronto. Yo regresaré. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Pichico Pache? Te buscadé. Échale sabor. Donde sea que estés. Baila, goza. La música, perdón, esa noche. ¿Dónde estarás, corazón? A ver, Serimar, ¿qué le hiciste? ¿Qué le hiciste, Serimar? No les digo, no les digo por qué se portan mal. Saludos para mis hijos, Sonia, Andrea y Oscar. Aquí estoy, pensando en ti. ¿Dónde estarás? Y seguirás esperando. Échale sabor. Que vuelva yo, de Nueva York, porque sin ti no soy feliz. Sí, señor, sí, señor. Regresaré. Vámonos. No me iré jamás. Ay, ¿dónde estarás? Corre. Vámonos, vámonos, recio. Y dice. Ajá. Y te buscaré. Y te buscaré. Donde sea que estés. Sí, señor. Ay, ¿dónde estarás? Yo regresaré. Y te buscaré. Y te buscaré. Echaré sabor, echaré sabor. Sí, señor. Sí, señor. Te buscaré. Ay. No, no. 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 Atentamente Léctor López Mándanos saludos para Puebla Esta noche un saludo bien chingón para todos mis paisanos de Puebla Esa noche damas y compañeros, hasta ahí nada más Por supuesto la banda que nos viene sintonizando nada más y nada menos Vamos a complacer para ese, la banda que nos viene sintonizando nada más y nada menos en esta sublocación Ya mero nos vamos porque ya me estoy poniendo pedo y cuando me pongo pedo, no respondo Dice, probando, probando, estamos en vivo o es mi teléfono, se marcha como el aire Esa noche damas y compañeros, la gente que nos viene sintonizando, estamos en vivo, estamos en vivo Ya mero nos vamos, compadre, vámonos a la música Ay, 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 dice, se marcha como el aire Hijo de malas, bueno Esta noche la banda que nos viene sintonizando es Caguamos en Richard La banda que nos hace el favor de acompañarnos en ese programa especial para, vamos a dedicar ese Semita para Renú López Cruz, que bueno, pues ya nos está sintonizando mi compadre y toda la banda que, bueno, pues nos hizo el favor de acompañarnos este y otro temita y nos vamos, buenas noches, gracias Gracias, esto ha sido la presencia nada más y nada menos del pequeño gigante sonido dragón Esta noche Si señor Agüe.com A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez Desde que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Voy a responder Saludos para mí, me deja la coco liso Y me jazgo el Ricky No me llames No me escribas más Ay, ay, ay Si señor Esa no No me llames No me escribas No me llames, no me escribas más No me escribas más Porque la vida es muy corta y a tú no me importas Fui tuyo Y no me aprovechaste Si señor Ya nos vamos Ahora pertenezco a otra persona Ay, ay, ay Corazón Saludos para Ese Gavino No, no hay No, no hay Ay Y Doya Tere Mando mi ex El mismo cuento otra vez Desde que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Echar esa voz Y le voy a responder Y le voy a responder Para dejarte No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Vámonos Ricky Vámonos Ricky Dice No vengas a joder Saludos a toda la bandocha Que está escuchando estas buenas rolas Y también al sonido de dragón Escribas más Gracias, gracias, gracias Compártelo Un saludo para todos mis colegas Que Corazón Trabajamos en la construcción No me llames Destuco No me No me llames No me escribas más No vengas a joder El pequeño gigante Porque ya no soy el mismo Y dice No me llames Para el charro de San Juan No me escribas más No vengas a joder Sí, señor Que la vida es muy corta Y a tú no me importas El pequeño gigante Bueno, damas y caballeros Está ahí nada más Esa noche la banda que nos sigue sintonizando Nos vamos con el último tema Ahora sí nos vamos con el último tema Gracias, gracias por habernos acompañado Toda la bandita que nos hizo Sintonizando nada más y nada menos En ese programa especial Damas y caballeros Vámonos con uno de los temas Que nos hiciera llegar Y que nos hiciera a un servidor Sonido de dragón Señor Vamos a recordarlo Porque lo tenemos en el olvido Y solamente lo trabajamos Como cuatro o cinco veces En las diferentes presentaciones De Sonido de dragón Vamos a recordarlo Damas y caballeros El número se llama Y se titula ¡Gracias! 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 Con este tema no decimos adiós Simplemente decimos Nos vemos Hasta la próxima de las series Muchísimas gracias Por habernos acompañado Damas y caballeros De verdad que Todo esto lo hacemos Por ustedes Para que Bueno, pues pasen un ratito Escuchando Algo de la música No somos los mejores Ni tampoco los peores Simplemente Y sencillamente Hacemos Y tratamos de hacer lo posible Para que todo salga bien Para que toda la banda Salga contenta Escuchen unos semitas Cotorrar con nosotros Y bueno Agradecemos a la banda Que siempre se conecta Con nosotros A la banda Que siempre nos está apoyando A la gente Que siempre Nos brinda su apoyo La gente Que se toma algo De su tiempo Que es muy valioso Y bueno, pues Nos hacen el favor De acompañarnos Así es que Damas y caballeros Último tema Muchísimas gracias Por habernos acompañado Ya nos vamos Buenas noches Gracias El pequeño Sin un terror Sin un terror Sin un terror Sin un terror Gracias. 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 Esta noche para Lector López, no pues estamos aquí, estamos en el mismo estado compadrento Toda la gente de Toluca, 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 Toca, esta noche con la voz de huevos Esta noche para, para, toda la banda de Toluca, para Lector López y mucha, la banda. Esta noche. Bueno pues hoy en este programa de damas y caballeros, para Lector López, dice que están tenes hijos, estamos, estamos en el mismo estado, compadrito, yo vivo, yo vivo, yo vivo aquí en también, y bueno, y bueno, esta noche para mi compañero para serimar, que nos hizo el favor de acompañarnos, para esos caguamos Richard, toda la banda que bueno, nos hizo el favor de sintonizarnos, esa noche damas y galleros, eh, mañana trataremos de transmitir porque la próxima semana la próxima semana no tenemos transmisión, ya que tenemos ya que tenemos dos eventos, el día viernes, el día sábado, el día viernes nos vamos con la gente de Hidalgo, el día sábado nos vamos con la gente de Jalisco, estaremos trabajando viernes y sábado, gracias a Dios, que cerramos el año con mucho trabajo, gracias a Dios, y bueno, damas y caballeros, estaremos mañanitas y mañanita, no tenemos nada que hacer, mañana descansamos, gracias a Dios, gracias a Dios, mañanita, mañana descansamos, bueno, bueno, la próxima semana cerramos el dos mil diecinueve, con los últimos eventos, el viernes, con la gente de Hidalgo, sí señor, señor, y el sábado, con la gente de Jalisco, y de ahí descansamos, y nos vemos hasta el próximo año, cerramos el año con trabajito, gracias a Dios, y bueno, a toda la banda que nos hace el favor de situarnos en las transmisiones, nos vemos hasta la próxima de las series, damas y caballeros, el pequeño gigante, el pequeño gigante, esa noche para el Richard Cévez, esos caballeros, el Richard, para mi compás, hermanos y hermanos, y toda la banda del Altec, damas y caballeros, esto ha sido todo por hoy, para la amiga Serimar, y toda la banda que se conectó en ese programa, para Héctor López, y toda la banda de Toluca, Nashville Tennessee, gracias, buenas noches, esto ha sido todo por hoy, buenas noches, gracias, 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 ya nos vamos, chido, chido barrio, ajá, buenas noches, gracias, ya nos vamos, ya nos vamos, chido compadre, Manuel Cervantes, nos vemos hasta la próxima, para la hermosa Lucy, para, cuando venía, Lucy Man, mi princesa bella, atentamente el Giberto, que da, marita de ángel, ya nos vamos, compadre, llegaste tarde, pinche compadre, Giberto, ya te ve, te pasaste, yo te quería otra, necesito una droga, en mi lucha, y me rebotaste, necesito una droga, la de que yo, llamada tú, necesito una droga, llamada tú, necesito una droga, llamada tú, que me ponga bien acá, como me pones tú, ya nos vamos, chido bandita, gracias, 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 nos vemos hasta la próxima, ese Mario Cervantes, compadre, chido, chido compadre, gracias, nos vemos, gracias a todos, gracias a todos, muchísimas gracias, la pasamos de lo mejor, una transmisión más, una transmisión más, sí señor, con toda la bandota, dragón maníaca, muchísimas gracias, pueda regarle un like, a la página, sigan la página, y compartan la página, para que así la banda, bueno pues, conozca, a sonido dragón, señor, ya nos vamos, chido bandita, gracias, esto ha sido todo, por hoy. Por hoy.